¡Hola amigos de Singenta! ¿Cómo están? Gianfranco Marconi por acá les quiero actualizar la situación de los sistemas frontales que estamos teniendo en nuestro país. ¿Qué se espera para el día viernes? Sobre todo que muchos están preguntando por la posibilidad de que tienen que lleguen quizás algunas gotas a la región de Valparaíso o a la región de Coquimbo, las zonas agrícolas por supuesto. Por ahora ha descartado que caigan precipitaciones en la región de Coquimbo, de hecho ya tendrían cielos parciales durante el día viernes. La región de Valparaíso sí podrían caer precipitaciones pero principalmente en el sector sur, por ejemplo lo que es San Antonio, lo que es el sector interior, el sector donde hay mucho por supuesto aceite de oliva, el sector donde lo abarca, ahí sí podrían tener pero son precipitaciones igual de líneas. ¿Qué podría pasar en la región metropolitana? Muy similar también, todo lo que es el sector sur, poniente, central y oriente podrían tener también algunas precipitaciones a acumularse entre 5 a 10 milímetros, por ejemplo en Guim, en Paine, también en Talagante, en Melipilla igualmente. Desde la región de O'Higgins hacia el sur sí van a tener precipitaciones ya llegando este día jueves en la noche a la región de Maula, a la región de Ñuble y hacia la madrugada del día viernes van comenzando a llegar las precipitaciones a la región de O'Higgins, donde por ejemplo podrían caer en Rengo unos 10 a 20 milímetros más o menos. Así que vamos a seguir actualizando por supuesto junto a Singenta las situaciones de los próximos sistemas frontales que tengamos en nuestro país. Que estén muy bien. Chao.